¿Cómo estás, Néstor? Hablamos de Carlos Arguelles, 46 años, es esta persona que aparece a tu espalda, un hombre que estuvo detenido, vinculado con una banda enfrentada con los monos en Rosario, la banda de los Alvarado, que estuvo detenido, que era sindicado como un testaferro de Esteban Alvarado y que para conseguir su libertad aceptó esta figura polémica, muy controversial, del imputado colaborador. Es la misma figura que, por ejemplo, se aplicó a todos los empresarios en la causa cuadernos. En ese contexto, él aceptó declarar, terminó involucrando a Esteban Alvarado, que también está complicado judicialmente, y obtuvo su libertad bajo este amparo especial. Pero claro, nunca aceptó la protección especial que ofrecía el programa, justamente por una cuestión de desconfianza de quienes tenían que cuidarlo. Claro. Parece, toda la impresión que genera esta historia, es que alguien que declara en contra de los narcos no puede prescindir de una protección especial. Claro. Y mucho menos carecer de custodia en sus desplazamientos, porque es un blanco móvil, es una actitud casi suicida. Pero qué difícil, porque si él desconfiaba y por eso no la había solicitado, es complejo. Pero lo que pasa es que, más allá de que las fuerzas locales, las fuerzas de seguridad provinciales pudieran ser objeto de algún tipo de duda, hay fuerzas federales, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Prefectura, incluso la Policía Federal, que podían haber fungido esa función. Lo que parece haber aquí es una suerte de entrega, de haberlo dejado, librado a su suerte. Finalmente recibió un disparo en la pierna, dos disparos en la cabeza, no está claro cómo es la secuencia. Podría inferir que el primer disparo fue en la pierna y los otros dos fueron en la cabeza. ¿Qué es lo que se sucede? Bueno, hay cuatro personas detenidas, hay tres hombres y una mujer que fueron detenidos minutos después del episodio, a bordo de un auto. Todos los investigadores dicen que en ese auto había una bomba monotovia con la cual pensaban... Néstor, esto, perdón, a plena luz del día, ¿no? Para entender lo que está pasando. Estaba trabajando en su taller, se bajaron del auto y el ataque fue así. A plena luz del día y en un contexto en el que se habían producido otros episodios de violencia, con otros muertos y con otros heridos en esta historia. La investigación dice que quien ordenó la ejecución fue un detenido que se llama Alejandro Núñez, le dicen el Chucky Monedita y es uno de los contratantes de sicario, según la hipótesis que tienen las autoridades, de Esteban Alvarado. Es por ahora una hipótesis sobre la cual está trabajando la justicia local. Es uno más de los episodios que jalonan día a día la guerra entre los narcos. Pues insistimos con esto, no es la banda de los monos sino una banda enfrentada con los monos que igualmente tienen la disputa territorial por el comercio de las drogas en Rosario. Néstor, gracias. De nada. Vamos a volver a hablar seguramente sobre este tema.